Hola hola a todos mis princesas como están sean todos bienvenidos hoy les traigo una idea súper fácil de cómo hacer un kimono sin costuras es un kimono súper pero súper facilísimo y la verdad que me encantó el resultado queda hermoso es ideal para usar en estos días de playa en estos días de verano es ideal y queda divino bueno mis princesos espero que les guste los dejo con el vídeo con el paso a paso de cómo lo hice y les mando muchísimos muchísimos besos les deseo que tengan un muy pero muy buen fin de semana para todos que la pasen genial y nos vemos en el próximo vídeo lo primero que vamos a necesitar es un panuelo una chalina como ustedes quieran llamarles mis princesos no sé cómo le dicen cada uno lo llama diferente bueno yo le digo un panuelo bueno vamos a necesitar un panuelo y lo vamos a doblar así tiene que quedar lo vamos a doblar y vamos a darle la forma a nuestro kimono vamos a marcar y vamos a cortar las partes de las mangas así como lo ven en el vídeo ahí nos tiene que quedar así esto es súper fácil de hacer mis princesos y después en la parte de adelante vamos a hacer vamos a cortar por la mitad y vamos a hacer la parte del cuello lo vamos a doblar ahí y vamos a cortar ahí en el donde lo donde marqué el triangulito ahí vamos a cortar y vamos a necesitar este pegamento de unipox y vamos a comenzar a pegar la parte de arriba y todas las partes que estoy señalando y para pegar vamos a doblar dos veces y así es como queda espero que me hayan entendido vamos a doblar una vez y vamos a volver a doblar y ahí pegamos lo mismo vamos a hacer con la parte del frente ahí en la abertura del kimono hacemos lo mismo y la parte de abajo la dejamos para el final que vamos a pegar una puntilla blanca para darle el bordecito como el toque final así es como nos tiene que quedar nuestro kimono ahora sí vamos a necesitar puntilla blanca y vamos a pegar en la parte de abajo en el borde lo pegamos también con este pegamento universal ustedes pueden utilizar otro pegamento y bueno este es el resultado final mis princesos como ven es un kimono hermoso y súper fácil de hacer sin costuras es divino a mí me encantó el resultado lo voy a usar para irme a la playa me quedé encantada con este kimono les mando muchísimos muchísimos besos nos vemos en el próximo vídeo